Y... ¡un aterrizaje perfecto, Capitán! ¿Qué ven mis ojos? Vaya, vaya, vaya. Creo que es mi día de suerte. Un placer conoceros, Semillitas. Vosotras y yo nos vamos a dar un paseo por las nubes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Aprended a volar, abejas! Probemos de otra forma, Capitán. Un placer volver a ver a Semillitas. ¡Oh, mira, Willy! ¡He encontrado una semilla para el partido! ¡Ah! ¡Mi semilla! ¡Devolvedme la semilla! Son maleducados y encima ladrones. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Gol! ¡Oh! Ni hablar no ha sido justo. Me daba el sol en la cara. Si Shelby jugara tan bien como se queja, sería el campeón del mundo. ¡Oh, Maya! Tenías que haberme la pasado. Podría haberle marcado a Ben un tanto. Nunca me haces caso. ¿Qué? Pero si has sido tú quien... ¡Oh, vamos! ¡Oh, un momento! Creo que... ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! ¡Hurra! ¡Hemos ganado! Me he lesionado. ¡Qué curioso! ¿Justo cuando marcamos otro gol? No, Winnie. Lo digo en serio. Me he hecho daño. ¡Oh, no! ¡Se te ha roto la concha! ¡No! ¡La concha no! ¿Está muy dañada? ¡No voy a poder vivir sin la concha! ¡Chicos! ¡Se le ha roto la concha a Shelby! ¿Qué va a hacer de mí ahora? Creía que las conchas de los caracoles se reparan solas. ¿No es cierto? Sí, pero tarda siglos. No voy a poder moverme durante días. ¡Y más días! ¡Y más días! ¿Y qué problema hay? Es una grieta muy pequeña. Si me quedo aquí, el sol me de cara seco como una pasa. Y si me muevo, la grieta se hará más grande. ¡Tengo una idea! Ben puede quedarse a cuidarte mientras Willy y yo vamos a buscar algo para hacerte un vendaje. ¡Vamos, Willy! ¿Dónde se habrá metido? Con tanto sol me voy a secar por dentro si me quedo aquí. Tienes razón. Iré a buscar algo que nos refresque. No te preocupes. Enseguida vuelvo a tu lado. ¡Vamos, Willy! ¡Ayúdame! ¡Ya voy! ¡Estoy recuperando las fuerzas! ¡Ayúdame! ¡Esto te refrescará! ¡No te preocupes! Ahora me ocupo de ti también. ¡Oh, gracias, Ben! ¡Qué amable eres acordándote de mí también! ¿Te encuentras mejor ahora? ¡Ajúdame! ¡Oye! ¿A dónde vas ahora? ¡Ben! ¡La hoja me está molestando! ¡Espera! ¡Lo mejor sería que no te movieras tanto! ¡Pues sí que habéis tardado! ¡No volváis a dejarme solo con él! Si lo estiramos mucho, este tallo debería evitar que la grieta se haga más grande y a lo mejor se arregla antes. ¿Estás segura? De acuerdo, pero tened mucho cuidado. ¡Tira más fuerte! ¡Mucho más fuerte! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Selvie, te encuentras bien!